Los ojos que yo quisiera, una mirada Y esa longa que me muero por besar En sus brazos, entredándose en mi cuello De mi mente, yo no la puedo arrancar Si esa noche, no pudiera hablar con ella Y mañana, tampoco la vuelvo a ver No hay remedio, yo me estoy volviendo loco Si ya loco, no sé qué ha sucedido De esos ojos que yo quisiera, una mirada Y esa boca, que me muero por besar En sus brazos, entredándose en mi cuello De mi mente, yo no la puedo arrancar Y esa noche, no pudiera hablar con ella Y mañana, tampoco la vuelvo a ver No hay remedio, yo me estoy volviendo loco Y ya loco, no sé qué va a suceder Así merito, para un mero comité organizador de la fiesta Les mandamos el saludo para todos y cada uno de ellos Les mandamos el saludo de parte de los poderosos de Tuzantla Continuamos con la música, seguimos con la fiesta Los Meros Perros Y écheme, muchachos ¡Gracias! ¡Gracias! Como niños y muchachos Vengan a bailar el toro Que anda muy enfurecido Que anda muy enfurecido Toro pinto con la enroscada Toro pinto con la enroscada Tan alegre que es bailar Tan alegre que es bailar Haz de un lado, el toro te va a cornear Haz de un lado, el toro te va a cornear Todos niños y muchachos Vengan a bailar el toro Que anda muy enfurecido Que anda muy enfurecido Toro pinto con la enroscada Toro pinto con la enroscada Tan alegre que es bailar Tan alegre que es bailar Haz de un lado, el toro te va a cornear Hazte un lado, el toro te va a cornear Vamos niños y muchachos, vengan a bailar el toro Que anda muy enfurecido, que anda muy enfurecido Toro pinto con ventras cara, toro pinto con ventras cara Tan alegre que es bailar, tan alegre que es bailar Hazte un lado, el toro te va a cornear Hazte un lado, el toro te va a cornear Vamos niños y muchachos, vengan a bailar el toro Que anda muy enfurecido, que anda muy enfurecido Toro pinto con ventras cara, toro pinto con ventras cara Tan alegre que es bailar, tan alegre que es bailar Hazte un lado, el toro te va a cornear Hazte un lado, el toro te va a cornear Vamos niños y muchachos, vengan a bailar el toro Que anda muy enfurecido, que anda muy enfurecido Toro pinto con ventras cara, toro pinto con ventras cara Tan alegre que es bailar, tan alegre que es bailar Hazte un lado, el toro te va a cornear Hazte un lado, el toro te va a cornear Vamos niños y muchachos, vengan a bailar el toro Que anda muy enfurecido, que anda muy enfurecido Toro pinto con ventras cara, toro pinto con ventras cara Tan alegre que es bailar, tan alegre que es bailar Hazte un lado, el toro te va a cornear Hazte un lado, el toro te va a cornear Hazte un lado, el toro te va a cornear ¡Gracias!